Música Amigos y amigas, muy buen día a todos. Espero hayan tenido un hermoso y bendecido viernes. ¿Qué creen? Sábado de Ross, aquí vamos nuevamente. Vean, alguien por favor lleves ese reloj que les acabé de enseñar el otro día que rebajaron a $95 dólares. Ahí lo tienen todavía. Aquí tenemos estos sets que están empezando a llegar, que les encantaron la vez pasada por $125 dólares. Vean nada más qué belleza, qué detalle. Aquí está este otro, $90 dólares por este. Vean, este tiene poquita piedrita, muy muy sencillito, pero precioso. Este creo que es de hombre. Disculpen el brillo, lo que pasa es que ahorita está pegando el sol directamente aquí donde estoy. Es tempranito, acabaron apenas de abrir la tienda. $100 dólares por este. Y aquí tienen este que viene siendo un Jessica Simpson por $23 dólares. $20 dólares por este. Vean esta belleza de Nine West por solamente $20 dólares. Me encanta cómo tiene las florecitas ahí dentro. Una Anne Klein con su pulserita por solamente $30 dólares. Una Nine West por $20 dólares. Vean esa belleza. No lo pueden ver, ¿verdad? Tenía la cámara volteada para abajo. $100 dólares por este relojito precioso. Michael Kors por $120 dólares. Este creo que está como en $100 y algo dólares. El otro día compramos uno de estos. Este es de $120 dólares y $120 dólares. Y vean este Kate Spade que está aquí. Este es de $60 dolaritos. Ah, no es un Kate Spade. Me confundió la cajita. Es un Guess. Ya empezamos mal. Muy temprano en la mañana. Ahorita tienen bastante bolsita, pero creo que está muy repetido de lo que ya hemos mirado en otros videos. Aquí está esta. Sí que por solamente $45 dólares. Tiene un cierre. Y vean, es como de lonita. Así que estas duran bastantísimo, mis amigos. Muy bonita esa. Aquí está. Una por $120 dólares. Michael Kors. Vean qué belleza de bolsa. Tiene su correa para hacerse crossbody. Creo que esto es pura repetición de lo que ya habíamos mirado antes. Ya se los había mostrado. Todas estas. Estas que están en diferentes colores de $70 dólares. Michael Kors. Están en rojo. Están en guido. Están en negro. Y luego aquí están también estas. Lo único nuevo que miro de todo lo que está aquí es esta. Vean nada más. Es una CK. El color no es negro, pero tiene diferente tono en la seca. Qué diferente. $60 dólares por esta. Y aquí está una Michael Kors nada más para su celular. Ah, no, no es Michael Kors. Es Calvin. Mis amigas, ando toda cuatrapiada hoy. $40 dólares por esta Calvin. Que está preciosa. Creo que esta me la llevo porque yo sé que le va a gustar a alguien. Por $40 dólares está muy bien. Con cadenita y su tarjeta en la parte trasera. Como les digo, hay veces que ando aquí y no puedo mandarles video a todas, pero pues aquí aunque sea lo miran en el video y piden si todavía lo encontramos. Vean, esta. Ya van dos de ellas que le compré una clientecita. Porque está preciosa. El color está bello. Es una Michael Kors de tamaño regular por $100 dólares. Vean qué preciosura. Aquí abajo tenemos una camuflajeada. Esta es Calvin por $50 dólares. Y creo que esta es el otro día y ya se las mostré. De $60. Sí, todo esto ya se los mostré el otro día. Creo que esta también. Esta es la Juni & Burke. Que me encantó el color. $100 dólares por esta. Vean, el otro día les mostré unos así de los osos cariñosos. Es un set de chorcito con calcetín. Por solamente $19 dólares. Y vean. Vean las bellezas que llegaron esta vez. Miren nada más. Es una chambarra de ellos. Vamos a voltearla así para poderla ver muy, pero muy bien. ¡Qué preciosura! Esta es de $25 dólares. Vean aquí enseguida están estos de ojuelitas. Por solamente $22 dólares. Es el top y luego la faldita. Ya ven que todos estos tonos se van a usar mucho para año nuevo. Todo lo brillosito. Sábado y vean. Andan sacando y sacando mercancía de la parte trasera. Como que llegó una trocada en sábado. Así pasa usualmente en estos días festivos que traen mercancía hasta de lunes a viernes y luego hay veces los sábados. Así que estoy emocionada. Me encanta cuando ando aquí. Vean nada más. Ando aquí y que estén sacando pues mercancía porque me toca como quien dice calientita del cuarto trasero. Así que voy a andar aquí un ratito. Tengo una cita. Pero por mientras de que se llegue el tiempo de mi cita a grabarles video. Vean toallas náuticas. Ya saben no son muy caras. D.K. and Y. Estas parece que están súper baratas. Esta es de $7 dólares. Qué lindo. Me encanta. Les digo me encanta venir a la tienda cuando está recién abierta en las mañanas. Porque está todo bello. Acomodadito. Vean qué belleza. Alguien se tardó aquí unas buenas horas acomodando. Esta D.K. and Y que está aquí. Es solamente de $8 dólares. En precioso tono amarillo. Las tienen en café. Náutica en rojo. Más D.K. and Y en rojo. Vean en diferentes colores. Hay que abrir esta para ver cómo está. Vean. Toda la combinación de bellos colores. Aquí les abrí dos para que puedan apreciarlas bien. Buenísima marca mis amigas. Y bellas. $7 dólares cada una. Tienen también las toallitas para niñita. Parece que esta es una navideña. ¿Verdad? Esta es de $7 dólares. Es una toalla tamaño regular. Así que bastante grandes. Acabaron de sacar estas bellezas. Vean. De D.K. and Y. La muchacha las acabó de poner ahorita. Así que tuve que pausar el video. Porque las estaban trayendo aquí donde yo estaba grabando. $8 dólares por esta. Me encanta el color. Está precioso. Y tiene como un aplateadito. Vean. Brillosito en la parte del centro de la toalla. Creo que estos son sets. De D.K. and Y también. No trae el precio así. Vamos a ver si este lo tiene. $5 dólares por estas. Así que se puede comprar. Estas son las. Como el set completo. Vean. La toalla regular. Y luego la toallita facial. Y las de mano. Las de mano casi siempre están por $3.99. Vamos a ver si la tiene. $3.99. Y acá de este lado están las azules. Me encanta. Vean nada más que bien acomodaron. Aquí están unas de niñito. Ahí está la toalla regular. Ya llevo algunas lacoste. Vamos a dejar ahí algunas para alguien más. Pero ya llevo acá en el carrito. Ya ven que esas vuelan todo el tiempo. Ando buscando otros tonos. Pero parece que. Son los únicos dos colores que hay ahorita. Vamos a mirar un poco de zapatos. Ya ven que tenemos días que no entramos aquí. Por lo mismo de que estamos bajos. En el tipo de zapatos que a ustedes les gusta llevarse. Estos son tamaño pequeño. $5.50 por $27 dólares. Son Tommy's. Y tienen así en rojo y blanco. Nine West en $5.50. ¿Dónde está el precio? Se le cayó el precio. Pero estos son de $24.99 también. Unos Nautica en $5.50 por solamente $20 dólares. Estas chancas de K&Y. O pantuflas por $17 dólares. ¿Qué son estos? Estos están bonitos. Son DK&Y también. Son taconcitos. De $39.99. Y aquí están otros en $5.50 por $28 dólares. Calvin's. Muy pero muy preciosos. Tommy's por $27 dólares. Estos están bellos. Están un poquito diferentes. Vean esos de Betsy Johnson. Unos taconcitos por solamente $35 dólares. Para todas las amantes del brillo. Nine West en rojo por solamente $30 dólares. A muchísimas. Me sorprendo de tanto que les encanta el brillo a todas. Especialmente cuando hacen blusitas, en ropa. Aquí están estos que son. Mira que están súper cómodos. Estos son de $20 dólares. Y la marca creo que es Roxy. Y Silvia tiene unos pumas como de botita. Por $38 dólares. Estos son tamaños 6. Vean esos botonones. Perfectos para el frío. ¿Cuánto cuestan? Estos son de $40 dólares. En tamaño 6. Unos zapatitos de K&Y Push solamente $30 dólares. Están bellos. Tommy Hilfiger. En 6. $35.99 creo que es. $35.99. Guess. En un cafecito clarito. Que ya se me anda cayendo. $33 dólares. Tamaño 6. Vean aquí están otros. Estos son tamaños 5.5 por solamente $25 dólares. Creo que esto ya se los había enseñado en otros videos. Está apretadito de zapatos. Y estos Nautica. Vean que bello el color. A ver si los encuentro en 7 estos. Creo que le gustaría en una clientecita. $20 dólares por ellos. Aquí están los mismos Tommy's. Pero en tamaño diferente. Así que parece que los veo. Y los Jess también los tienen en diferentes tamaños. Otros Jess de $37 dólares. Uno de botita, mis amigas. En tamaños 7. Estos son UGG. De $30 dólares. En tamaño 6. ¿En cuánta botita? Venía para los tamaños grandes. Para enseñarles un poquito de lo que tienen acá. Pero vean lo que encontré. Tienen calcetines para aventar para arriba puños, mis amigas. Está llenísimo. Me encanta. Mira la tienda así llena de mercancía. Tienen un poquito de todo. Aquí podríamos hacer hasta 30 videos de puro calcetín. Aquí miren unos Tommy's ahí arriba. Creo que estos son de niño. Los han de tener en el lugar equivocado. $12 dólares por ellos. Unos de The Night Before Christmas. No sé por qué están comprando tanto estos. $5 dólares por estos. Kate Spade. Con sus calcetitos preciosos. $6 dólares por ellos. Y luego llegamos a las pantúsulas. Que también tienen a puños, mis amigas. Está llenísimo. A lo que veníamos aquí. Y nos vamos, ¿ok? Los zapatos grandes. ¿Ven ahí? No hay ni dónde empezar. De tanta mercancía que tiene. Son unos huarachitos guías de $26 dólares. Con poquita plataforma. Tienen velcro aquí en el tobillo y en la parte de enfrente. Vean, llegaron las pantuflitas en todos los colores y marcas. Aquí están las Yo Spolo por $28 dólares. Y que no son Yo Spolo, son Ralph Lauren, Mayita. Ah, y vean lo que mi ojito encontró. $20 dólares por este set de Michael Kors. Y aquí está otro. Están en colores preciosos. ¿Ven que nos fue bien por venir a las pantuflas? Todo esto parece que es rosadito. La mayoría. Aquí arriba las tienen en gris. Vamos a ver si encontramos más sets. Y aquí está otro. $20 dólares por este igual. No, ahorita que ya encontramos estos hay que correr por toda la tienda. Bien, ver como locos. Buscando más. Y le pegamos al gordo. Aquí encontré otro y otro, mis amigas. Pues ya mejor aquí nos quedamos. Aquí terminamos el video, ¿verdad? Vean, también tienen los sets de Kate Spade por $25 dólares. Juicy por $17. Cosmética era $16. Y me encantan estos sets que también están llegando de DKNY. Trae su bufandita y su crossbody que trae su tarjetero en la parte trasera y para poner su celular aquí. Vean, las traen en negro y en rosadito. Pues bueno, mis amigas, creo que aquí les dejo ya este video porque se me va a hacer tarde para mi cita. Pero me da tanto gusto. Encontramos buenas cosas el día de hoy. Las pido hasta la próxima. Besitos a todas. Adiós. Adiós. Adiós.